Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días y aquí estamos una mañana más con mucha ilusión de compartirles el pan de banano especial que les comenté el día de ayer. Son recetas que yo veo guardando para ir poco a poco dependiendo de la programación, ¿verdad? Así que para hoy nos toca el pan de banano especial delicioso. Importantísimo que los bananos estén bien maduros porque ustedes saben que cualquier preparación con banano, ya sea queque o el pan o una torta, el secreto está en que los bananos estén casi con la cáscara negra mejor si está la cáscara negra, tiene muchísimo más sabor. Lo que ocupamos es taza y media de puré de banano, para mí es muy difícil decirles si son seis u ocho bananos porque eso depende del tamaño de los bananos, entonces mejor vamos a hacer los puré y medimos taza y media, pero ahorita vamos con eso, ¿ok? Vamos paso a paso. Vamos ahora a cernir primero los ingredientes secos. Para eso tengo dos tazas y cuarto de harina. Dos tazas y cuarto de harina, que la vamos a cernir con una cucharadita de cada uno de esos ingredientes, bicarbonato, polvo de hornear y canela. Una cucharadita de cada uno. Y ponemos también una pizquita de sal. Estos ingredientes los cernimos y así sería nuestro primer paso. Perfecto. Dos tazas y cuarto de harina, una cucharadita de polvo de hornear, una cucharadita de bicarbonato, una cucharadita de canela y un cuarto de cucharadita de sal. Estos son los ingredientes cernidos. Ahora vamos al segundo paso, que sería preparar el puré de banano. Entonces, como les dije, vamos a triturarlos y medimos la taza y media. Siempre eliminamos las puntitas y vamos triturando. Si quieren, yo me voy a quedar haciendo esto para aprovechar el tiempo y disfrutar de nuestra pizca de motivación. Te mando un abrazo por si tienes frío, una sonrisa por si estás triste, un ángel para que te cuide y este mensaje para recordarte que te quiero mucho. Muy bien, aquí tenemos la taza y media entonces de bananos hechos puré. Fueron aproximadamente ocho bananos, pero vean que son bien pequeñitos. Ahora, vamos a comenzar a batir. Tenemos una barra, o sea, 115 gramos de mantequilla. La vamos a poner en nuestra batidora y quiero contarles, por cierto, que en nuestra tiendita ya nos llegaron los tazones transparentes de la KitchenAid que se agotaron en diciembre, ya tenemos disponibles. Si quieren este igual al medio, pueden llamar al 22-25-40-50. Bueno, entonces mezclamos la mantequilla con el azúcar moreno, que es media taza. Como siempre les digo, tiene que estar medida bien apretada. Vamos a batir hasta cremar y de una vez le voy a incorporar la vainilla, que yo estoy feliz porque Damaris me trajo vainilla de Nicaragua. Ustedes saben que la vainilla de Nicaragua, siempre les he contado que siento la diferencia, es una delicia. Y ahora, que se fue de vacaciones, vino con las botellitas de la vainilla de Nicaragua y es deliciosa. Bueno, el aroma, ustedes ya no pueden imaginar cómo se siente acá. Lo rico de este pan es que tiene mermelada, eso le va a dar textura y mucho sabor. Ustedes pueden utilizar la mermelada que quieran. Yo les doy opciones como la mermelada de albaricoque, me encanta y es muy fácil de conseguir. Tiene también, puede ser mermelada de naranja, mermelada de melocotón. Ya la de fresa no se la recomiendo, les recomiendo más que nada estas como albaricoque, naranja o melocotón. Son tres cuartos de taza de mermelada que la voy a poner en este momento. Mi preferida para este pan es la del albaricoque, pero también la he hecho con naranja y queda muy sabrosa. Nunca la he hecho con mermelada de melocotón, pero también debe quedar muy rica. Ahora voy a agregar dos huevos. Y vamos a dejar batiendo esto por cinco minutos. Voy también a precalentar mi horno Ariston a 350 grados para que esté la temperatura ideal en el momento de llevar el pan al horno. Nos vamos a una pausa y ya casi regresamos con nuestro pan de banano especial. Viajeros del Sur te invita a su excursión Europa 15 países en mayo. Podrás visitar hermosos países como Italia, España, Francia, Holanda, Inglaterra, Bélgica y muchos más. Incluye boletos aéreos, tours, hospedaje con desayunos, transporte de lujo y un coordinador desde Costa Rica. Puede llamar al 2280-8888. Amigos, hoy quiero recomendarles este maravilloso producto. La cocina Starline es una plantilla de alta tecnología que no se calienta ni tiene hornilla, sino que transmite la energía directamente a los utensilios por inducción magnética. Vean con qué rapidez hierve un poquito de agua. Es inteligente, se enciende y se apaga sola y cuenta con 6 fáciles programas de cocción. Aproveche las fabulosas ofertas para esta temporada. Solicite sin ningún compromiso a un asesor Starline al teléfono 2222-2202. Bajar de peso no es por arte de magia. Con una buena alimentación, ejercicio Lipolés, verás las tallas que perdés. Y bailar es un gran ejercicio. Lipolés es combinación perfecta para el control de peso. La garcina y el glucomanano son muy efectivos para saciar el apetito. Y el café verde acelera el metabolismo, evitando que los carbohidratos se acumulen y se conviertan en grasa localizada. Bailar con una buena alimentación. Y Lipolés, verás las medidas que perdés. Un producto más de Laboratorio El Maná. Calidad por naturaleza. Bueno, continuamos con nuestro pan de banano especial. Recuerden que aquí habíamos dejado batiendo la mantequilla con el azúcar moreno. Luego le agregamos la mermelada de albaricoque. Pusimos también la vainilla. Y los huevos, ¿verdad? Batimos por 5 minutos. Si pueden observar, gracias a nuestro trazón transparente, la mezcla como que se corta. Así tiene que ser. No se preocupen. Más bien si quieren lo anotan ahí, por si en el momento que lo están haciendo dicen Uy, qué raro, se me cortó esto, ¿no? Así tiene que ser. Ahora es tiempo de agregarle el puré de banano. Batimos para incorporar entonces los ingredientes secos hernidos. Es muy fácil la preparación. Como todas nuestras recetas, ¿verdad? Lo vamos a agregar en forma continua. Podemos usar cualquier molde. Yo voy a recomendarles el molde Viviana. Que es el de corona ancha, que ya conocemos. De 12 o 14 tazas de capacidad. Como siempre está engrasado, forré el fondo con papel parchment. Volví a engrasar y enharinar, ¿verdad? También si lo quieren adquirir, ya tenemos tanto el molde como el papel parchment. Terminamos de agregar entonces los ingredientes cernidos. Batimos tan solo a incorporar. Y ahora sí, vamos a verter en el molde. Y ahora sí, vamos a verter en el molde. Y ahora sí, vamos a verter en el molde. Vemos para acá. Y ponemos en el molde. Les quiero recordar para que estén pendientes que el jueves tenemos el queque de zanahoria con macadamia. Para los que estaban esperando los queques de este año, ya empezamos. Ahí lo están viendo. Queda delicioso. Muy bien. Este pancito también, si le quieren, lo hacen en un molde rectangular. A mí me gusta hacerlo más en el molde corona porque en primer lugar se hornea más rápido. Después queda muchísimo más parejo. Y más fácil de partir. Pero en fin, ustedes deciden. Bueno, ahora sí, lo vamos a llevar aproximadamente por 45 minutos a nuestro horno Ariston. Aunque el tiempo puede variar, mejor ustedes hacen la probita del palillo, ¿verdad? Transcurridos los 45 minutos, insertamos un palillo de madera. Se sale limpio, es que ya está. Si no, lo dejan unos 5 minutos más. Vamos entonces a nuestro horno Ariston. Marcamos los 45 minutos y listo. Nos vamos a una pausa y ya casi regresamos con más. Yo les conté que el sobre de la cocina nueva blanca es de crión, un material muy nuevo. ¿Y qué es lo que está de moda? Imagínense que el crión no absorbe olores porque no es para nada poroso. Entonces sí se raya, se limpia y la raya desaparece. Y liso, también los tiene estas tablas de cocina de crión que son para toda la vida. Imagínense que saludable porque no van a almacenar bacterias, ni tampoco olores ni sabores. Pueden llamar al 22 89 00 28 porque ahora están en promoción y se las recomiendo. Recuerden que son tablas de picar para toda la vida. Recuerden que Aeromobile también está ahora en Curriabat para los que están del lado este de San José. Está a la par de la contigua agencia KIA. El teléfono es 22 53 67 14. Ustedes pueden llamar y les hacen un presupuesto sin ningún compromiso y van a quedar enamorados de las cocinas, de los precios, porque tienen para todo el mundo. Desde la cocina sencilla hasta la cocina más lujosa que ustedes quieran. Todo, los materiales, hay donde escoger. Y unos diseños espectaculares. Quiero recomendarles Mundo Virtual para el mantenimiento de sus computadoras. Es gente muy profesional y siempre nos dan excelentes resultados. Es el soporte Mundo Virtual. Pueden llamar al 22 40 54 95 o al 83 92 6963. Hotel Tramonto le ofrece lo mejor en entretenimiento y relajación. Pase un día lleno de adrenalina y aventura en el Chiclet Tree Canopy, ubicado en Playa Hermosa, Jacó. Chiclet Tree Canopy cuenta con personal altamente capacitado para que usted disfrute de manera segura y tranquila de este emocionante día, donde lo llevaremos a volar entre los árboles mientras disfruta del rico clima que caracteriza este hermoso lugar. Y después de un día lleno de entretenimiento, relájese en las instalaciones del Hotel Tramonto. Disfrute de la piscina frente al mar, un delicioso platillo en el restaurante o un paseo por la espectacular Playa Hermosa de Jacó. Llame al 26 43 0303 y conozca lo mejor en aventura y relajación que le ofrece Playa Hermosa, Jacó. Viajeros del Sur te invita a viajar este próximo 1 de julio y visitar hermosos países como Italia, España, Francia, Holanda, Inglaterra, Bélgica y muchos más. Incluye boletos aéreos, tours, hospedaje con desayunos, transporte de lujo y un coordinador desde Costa Rica. Para más información puede llamar al 22 80 88 88. Bueno y ahora sí, salió nuestro pan del horno. Yo hice la probita como les dije y lo dejé 10 minutos más, o sea en total estuvo 55 minutos. Esto es un pancito que tiene que estar completamente horneado porque no es un queque, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es cuando hacemos la prueba del palito tenemos para que no quede nada de mezcla como está acá. Este lindo palito de prueba, vean qué belleza. Lo compró Daniel en tips, lindísimo, ¿verdad? Es que siempre que vamos a tips, bueno, salimos con un montón de cosas. Estos también, hay ladores que ustedes han visto que me sirven para que no se me muevan las cosas acá, sino que quedan firmes. O para poner bajo las tapas, bajo las tablas, mejor dicho. O perfectamente como cogedor. Es multiusos. Y además los colores que me encantan. Como me dice Doris, ya me llegaron todos los colores, como te gustan a vos. Me gusta todo bien, lleno de color, ¿verdad? Bueno, entonces 55 minutos salió del horno. Lo podemos dejar refrescar dentro del molde unos 20 minutos. Y luego, separamos un poquito de los lados. Pasamos también el centro. Y ya pueden ir preparando el cafecito para disfrutar este pancito. Ustedes saben que lo sirven como pan o también, si quisieran, lo pueden servir como postre. Porque lo ponen con una bolita de helados, queda de lo mejor. Ah, también estoy cenando portaqueques. Por cierto, ya quisieran, por favor, me pasan los otros dos para enseñarles. ¿Vieron qué belleza? También lo compré en tips. Ahora que lo veo, me acordé. Entonces, un poquito caliente. Eliminamos el papel parchment. Muy bien. Así tenemos el pancito delicioso. Muchas gracias, Jackie. Vean la novedad. Tenemos este, ¿verdad? El más grande. Podemos ponerle este otro encima. Y este otro encima. Entonces, nos queda divino por una mesa de dulces. O para servir diferentes boquitas. O bien, aquí puedo servir un quesito. Aquí puedo servir otra cosa. Y acá el queque. Apenas lo vi, yo les dije lo quiero. Y lo consiguen en tips. Y como me gusta a mí, porque a veces el portaqueques no me gusta cuando es muy hondo. Digamos que es muy levantado acá, porque el queque no se luce. Queda el queque como hundido. En cambio, estos que son sin, son planos, son ideales. Así que, me encantó de más. Yo puedo servir un queque así. Si le quiero hacer alguna decoración, le pongo este pequeño, digamos, por acá. Le pongo por acá, si quiero los bananitos, o lo que quieran. Unas hojitas. Y quedó bien bonito. Ven. Bueno, ahora, si quieren, hacemos un repaso de la receta. Un pan de banano exquisito para tomarse una tacita de café. Tan sencillo como esto. En un tazón, cernimos dos y cuarto tazas de harina, con una cucharadita de bicarbonato. Una cucharadita de polvo de hornear. Una cucharadita de canela. Y un cuarto de cucharadita de sal. Luego, trituramos varios bananos bien maduros, a obtener taza y media de puré de banano. Batimos 115 gramos de mantequilla, con media taza de azúcar moreno. Una cucharadita de vainilla. Y tres cuartos de taza de mermelada de albaricoque o naranja. Esto lo batimos por cinco minutos. Voy a agregar dos huevos. Luego, agregamos el puré de banano. Y los ingredientes secos, cernidos. Vertemos esta mezcla en el molde viviana, un molde de corona de 12 o 14 tazas de capacidad, que debe estar engrasado, forrado al fondo con papel encerado y vuelto a engrasar y enharinado. El horno lo tenemos precalentado a 350 grados y lo vamos a hornear por 55 minutos. Luego, los sacamos, dejamos reposar 20 minutos dentro del molde, desmoldamos, rociamos con azúcar en polvo y a disfrutar de nuestro pan de banano. Hola amigos, y quiero contarles que les tenemos una gran noticia. Como parte del realizamiento de nuestro programa Viviana en tu Cocina, a partir de febrero estaremos en Expert TV, siempre en Teletica, con tres horarios diferentes, a las 11 de la mañana, 5 de la tarde y a la 1 de la madrugada. Así que ya nos podrá ver a cualquier hora. Recuerden, siempre en Teletica por Expert TV, canal 33. Buenos días. Hoy les traigo un valioso consejo a todos esos jóvenes de 12 a 17 años y a todas las mujeres embarazadas. Por este periodo de vida va a haber un aumento hormonal. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestras encías se van a inflamar, va a haber una producción de placa aún mayor. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos buscar a nuestro odontólogo a que nos realice una limpieza. Esta limpieza dental se va a realizar con más frecuencia que normalmente. ¿Por qué? Para curarnos de toda esta placa que se va a estar formando. Pueden llamarnos al 8706-6832 o al 4081-6821 y nosotros cuidaremos de su sonrisa. Amigos, les quiero recordar que es ahora que tienen que llamar a Saint Tech al 4040-0106. Para que sean unos expertos en computación, pueden empezar desde cero o bien los más adelantados descubrir más cosas. Recuerden, 4040-0106. Estoy feliz con mi cocina nueva. Hoy les quiero hablar de mi horno, de mi plantilla vitro y de la campana. Este modelo de horno es el FH521XS de Ariston. Tiene convención de aire y asador giratorio, además de los programas convencionales. Es totalmente cerrado, lo que evita salpicaduras en las resistencias, facilitando la limpieza. Y mi nueva plantilla vitro, es una plantilla de vitro con un disco expandible. También tiene dos años de garantía. ¿Y qué les parece la campana? Esta es marca Air On. Recuerden que los consiguen en Monge, Ambitec Escazú, Ticomovili y Acuarios. Viajeros del Sur te invita a conocer Uruguay, Argentina y Chile. Aproveche esta oportunidad saliendo el 18 de marzo. Incluye los boletos aéreos, tours, hospedaje con desayunos, transporte de lujo y un coordinador desde Costa Rica. Pueden llamar al 25-1805-79. Les cuento que este horno de microbanda Selgi tiene una capacidad de 1.4 pies cúbicos. Tiene bloqueo para niños. Y vean qué interesante. En su interior tiene este recubrimiento que hace que la grasa no se pegue y sea más fácil de limpiar. Además de microondas, tiene el dorador para poder realizar las dos funciones. Tiene ondas inteligentes tridimensionales para una cocción uniforme. Recuerden que solo el microondas Selgi le regala tantas ventajas. Pero vean, aquí les corté la tajadita porque siempre les gusta ver la textura y eso es importante. Y así, entonces ya lo pueden disfrutar. Este pan de banano, si ustedes lo guardan para el día siguiente, todavía va a estar más rico. Generalmente las preparaciones con banano al día siguiente están más sabrosas. Eso sí es importante guardarlo en la refrigeración. Para eso tenemos nuestra refrigeradora LG. Casualmente vamos a nuestro consejo LG. Cuando congelemos salsas o líquidos, debemos guardarlos en recipientes y no llenarlos hasta el tope, ya que esos alimentos aumentan un 10% su volumen al congelarse. Y ahora vamos a ver también en nuestra pantalla LG que tenemos para mañana. Y mañana tenemos el arroz encebollado. Es un arroz que puede ser un plato completo que no tiene carne. Delicioso. A mí me encanta y yo sé que ustedes también porque tenemos el gusto muy parecido, ¿verdad? Y qué tal si revisamos ahora los ingredientes. Para nuestro pan de banano especial necesitamos 2 y cuarto tazas de harina, una cucharadita de bicarbonato, una cucharadita de polvo de hornear, una cucharadita de canela y un cuarto cucharadita de sal. Luego una y media taza de puré de banano bien maduros, 115 gramos de mantequilla, media taza de azúcar moreno, una cucharadita de vainilla y huevos. Y tres cuartos de taza de mermelada de albaricoque o de naranja. Bueno amigos, recuerden que nos consiguen en Facebook. Me encanta que estemos interactuando en Facebook. Es Vivir en tu cocina. Ahí están viendo nuestra página para que se unan. Y también si ustedes quieren que Facebook les indique cada vez que subimos una receta, que subimos una pizca de motivación, recuerden que tienen que estarle dando me gusta a las publicaciones. Y así Facebook va a estarles mandando siempre que nosotros lo subamos. ¿Está bien? Bueno amigos, que Dios los colme bendiciones, se cuidan muchísimo, se portan muy bien. Y hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! Hola amigos, ¿cómo están? Y quiero recordarles que esta semana vamos a compartir ricas recetas en tu programa Vivir en tu cocina. Tendremos la ensalada de huevo, la ensalada de la parmesana, el pan de banano especial, un arroz encebollado, el queque de zanahoria y macadamia, y las hamburguesas hawaianas. Recuerden, Vivir en tu cocina a las 10 de la mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!